En esto hay que tener sumo cuidado, atención a los líderes políticos. Robertico Salcedo, no se le puede decir Robertico, hay que decir Roberto Ángel. No relaja. Roberto Ángel Salcedo, nos enteramos que Fausto Mata también tiene aspiraciones. Mire, dentro de esas figuras que también están emergiendo dentro de la política, también está el señor Alofoque, que también tiene aspiraciones. Y yo me pregunto. Viene pregunta, viene pregunta. Veo que los liderazgos o la política como estrategia están seleccionando liderazgos basados en el populismo. Y hay una situación. ¿Qué preparación en términos políticos puede tener, por ejemplo, uno de estos candidatos? ¿Dónde usted estudió? ¿En Harvard? No, lo que pasa es que yo estoy absorbiendo sus conocimientos. ¿Lo de quién? Lo suyo. Siga, siga entonces. ¿Por qué esas figuras, antes de querer brindarle por vocación de servicio, entre comillas, sus servicios al pueblo, no se le exigen, no haya una ley que se exija que tengan preparación, que tengan conocimiento de ciencias políticas? ¿Verdad? Ahorita, mire, no se asusten que ahorita salga este muchacho, el guaguaguá, como es, Rochi, y como tiene tantos seguidores, y es una persona muy popular, ahorita tira. Eso es lo que falta, que en el Congreso tengamos un Rochi diputado. ¿Cuál es el único requisito para ser presidente de la República? No hay requisito que usted tenga que ser abogado, que usted tenga que ser profesional de otras áreas, afines, economía, no, no. Tener... Dinero. No, ni dinero. Dinero y otro gato. Tener una mayoría de edad, 23 o que 35 años de edad, 30... Eso es el único requisito, cualquiera puede ser, y no es así. Usted sabe que hace unos dos o tres meses se me apareció aquí al canal un turpén, que yo pensaba que verdaderamente era amigo mío, ellos tienen una parcela política, y él me dice, mire, usted tiene todas las características y condiciones para que sea un candidato a senador. Yo lo apoyo, yo voto por usted. Vamos al cambio, que este es igual que el otro. No, 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 vamos al cambio, regresamos de breve. Vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de nadie, no hay que hablar de eso. Eso, mire.